Muchísimas gracias Pablo. Bueno, aquí estamos con el manager Omar Rojas el día de hoy. Omar, si bien es cierto, estrictamente no es la mitad de la temporada, pero ¿qué te quedas con parte del equipo? ¿Con qué te quedas a la pausa del juego de estrellas? Bueno, creo que la parte más sólida que hemos demostrado en la temporada ha sido nuestro picheo, ¿verdad? Nuestro picheo en general y poniendo un punto importante en nuestro bullpen. Yo creo que ha sido el más sólido de la liga. Los números ahí están y las estadísticas. Nuestro picheo ha estado muy efectivo y nuestro bullpen impecable. Entonces, eso ha sido la parte más importante hasta ahora. Creemos que nuestros bateadores han ido mejorando a como ha ido pasando la temporada. Muchos han hecho ajustes, están retomando ya su paso, están teniendo mejores jornadas, mejores turnos al bat. Y eso nos va a llevar a tener un poquito de mejores colchones en los juegos y poder hacer más carreras, ¿verdad? Pero bueno, en general es así. Las últimas dos semanas el equipo ofensivamente, los bateadores, como tú dices, han hecho los ajustes. Y tú has tenido una banca muy importante para permitirte hacer movimientos como el de hoy, dejando, o en los días anteriores, a jugadores importantes en tu esquema y poderle dar dos, tres días de descanso a tus elementos. Sí, esa es la parte donde hemos podido hacer una rotación. Esa la planeamos desde hace algunos meses. Fuimos conformando el equipo y parte de esto era tener ese tipo de jugadores atrás que pudieran en determinado momento suplir a los que estaban jugando continuamente y poder también crear una cierta competencia y descanso también en algunos de ellos. Son temporadas pesadas, cansadas y bueno, mantener el equipo fresco también es importante y sano. Omar, para terminar, estamos de segundo a sexto lugar, todos pegados en la parte del standee. Así se espera la segunda mitad. Sí, sí, va a ser esta segunda parte mucho, muy peleada y bueno, trataremos de estar día a día dando lo mejor del juego, de lo que tenemos nosotros y poder conseguir suficientes victorias y terminar en un buen lugar. Gracias Omar, felicidades. Gracias. Omar Rojas, manager de Los Acereros de Monclova. Para todos ustedes, regresamos compañeros con ustedes ahí arriba. Gracias.